La ola delincuencial no cesa en Valledupar. En horas de la mañana de hoy, una mujer identificada como María del Mar Salcedo Guintana, de 26 años, fue baleada en medio de un hurto cuando caminaba por el barrio Los Cortijos de Valledupar. De acuerdo al reporte de la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía Nacional, la víctima fue atacada por tres sujetos que se movilizaban a bordo de dos motocicletas y le exigieron sus pertenencias. En medio de la acción vandálica, uno de los delincuentes la impactó en una de sus piernas y luego se dieron a la huida con las pertenencias de la fémina sin dejar rastros de su paradero. La afectada fue conducida a la clínica Laura Daniela, donde fue sometida a un procedimiento quirúrgico. Las autoridades indagan con las cámaras de seguridad del sector para dar con la identidad de los responsables de este caso.